porque ya estamos en comunicación con Eduardo Carrillo, co-director ejecutivo de TEDIC, para hablar un poco sobre el tema de la Ley de Protección de Datos Digitales. Necesitamos una Ley de Protección de Datos Digitales. ¿Dónde van nuestros datos que metemos en el celular o que metemos en la computadora y qué hacen con nuestros datos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio para hablar un poco de este tema. Ley de Datos Personales. No parece más similar a una de las de la Unión Europea que se llama Ley de Servicios Digitales, que es otra cosa. Entonces, la lucha es por una Ley de Protección de Datos Personales. El tema es qué pasa con nuestros datos, nuestros datos digitales. ¿A dónde van? ¿Cómo se pueden utilizar? Eso es lo que se está tratando de proteger a través de esta ley que se necesita. Asimismo, para dar una introducción muy rápida, lo que básicamente busca esta Ley de Protección de Datos Personales es establecer una línea de base sobre la cual, a partir de ahora, todos los recopiladores de datos personales, sean nombre, apellido, corredor, y los más diversos datos personales que diversas instituciones públicas y privadas recolectan, sigan una serie de principios y prácticas ya internacionalmente establecidas en jurisdicciones mucho más avanzadas que las nuestras en materia de protección de datos personales, pensando y buscando así una mayor tutela y protección de los datos personales de las personas. Vivimos en una economía digital, vivimos en una sociedad digital que obviamente se alimenta de datos personales, pero según la Ley de Datos Personales lo que viene es a reconocer, obviamente, esa situación que ya va a ser difícil de revertir, y tampoco necesariamente es deseable incluso de revertir, y en todo caso construir una cultura de protección de datos personales que permita que cualquier persona que busque por alguna razón recolectar esos datos tenga muy claro cuáles son los límites y cuáles son las prácticas que tienen que tener, y por sobre todas las cosas, cuáles son las garantías que le tiene que dar al titular del dato, o sea, a todas las personas. ¿Actualmente no hay ninguna ley o ningún tipo de mecanismo con el cual se pueda proteger esos datos? Tenemos diversas situaciones, o sea, por un lado sí tenemos una ley de datos personales crediticios, entonces llamamos que esta es una ley sectorial al sector crediticio y a datos personales crediticios, pero que bueno, que ahora es historial de crédito, ahora en todas las cuestiones, pero obviamente una ley de protección de datos personales plantea mucho más, plantea una caracterización y definición mucho más exacta sobre distintos tipos de datos personales, datos que tienen que ver con cuestiones de salud, entre otros temas, y por sobre todas las cosas lo que una ley de este tipo plantea es mayores mecanismos de reparación ante personas que se sientan vulneradas ante un mal uso de esos datos personales. Entonces ahí estamos hablando, obviamente, de que esta ley no puede ser una letra muerta y tiene que tener mecanismos de acción que la ciudadanía puede utilizar ante casos de vulneración de datos personales, siendo el ejemplo más clásico, ¿por qué recibo publicidad no deseada de seguros médicos, de las telefónicas que son los más conocidos, casas de crédito, entre otros? Bueno, entonces, actualmente lo que tenemos es una ley de datos crediticios que a nuestro criterio es insuficiente para abordar la complejidad de los datos personales, y luego lo que tenemos son prácticas empresariales de algunas empresas porque ya poseen actuación en otros territorios que le exigen, para que tengan políticas de privacidad, que le exijan mecanismos de acceso y rectificación de datos personales a sus clientes, entonces ellos ya adoptan por default ese tipo de prácticas. Pero lo que una ley es menos ser y es bueno decir, no, en esta jurisdicción, aquí en Buraguay, estas son las prácticas que hay que seguir sí o sí o no. Buscando que se habiliten una serie de oportunidades de negocio, que empresas de economía digital basadas en explotación de datos personales puedan, por ejemplo, instalarse aquí y prestar servicios de manera segura, porque finalmente lo que apunta a una ley de este tipo es una mayor seguridad sobre la manera en la cual se recolectan datos personales y dar estas garantías a la ciudadanía. Eduardo, ¿qué tan vulnerables están nuestros datos en la parte digital, teniendo en cuenta que hoy en día todo es mediante las redes? ¿Qué tan vulnerables están nuestros datos? Más que vulnerabilidad, yo creo que me hace como... Pienso que se puede como dar la vuelta, la narrativa, si se quiere, y decirle que sin una ley de datos personales estamos sujetos a los sectores públicos y privados destinan como seguros. Hay algunos que hacen un muy buen trabajo y establecen pisos bastante altos de protección, pero no termina de dejar de ser un tanto voluntario, a diferencia de lo que una ley propone, que es justamente establecer que todos sigan un piso mínimo de prácticas, y en todo caso, si hay un sector cooperativo o un sector público que tiene mejores prácticas incluso que las que la ley plantea, por lo que sería muy difícil, las adopten en todo caso. Entonces, allí es interesante ese reconocimiento para que la gente entienda la utilidad de esta ley. Y por sobre todas las cosas como repito, que ante casos de vulneración, ante casos de una explotación indebida, ante casos de un acceso indebido a una base de datos que después termina vulnerándome de tal o cual manera, sea a través de, digamos, prácticas como, por ejemplo, estafa, etc., uno pueda ir también a mirar y ver si es que fue por un acceso indebido de datos personales que se me vulneró a mí en mis derechos y en mi seguridad. Entonces, la ley, así como está planteada, tenemos un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso que básicamente lo que busca es establecer esta nueva cultura, un cambio de paradigma sobre la manera en la cual se recolectan datos personales en el sector público y privado, para que de esa manera todos tengamos las certezas sobre las buenas prácticas que tienen que regir el manejo, o sea, la recolección, el tratamiento y la compartición de ese tipo de datos. Acá en Pragué estamos en una situación en la cual, por ejemplo, te doy un ejemplo súper, súper básico, ¿verdad? Saquémonos de la digitalización como tal, ¿verdad? Pero cuando tú te vas a una farmacia, lo primero que se pide es tu identidad, ¿verdad? Para ver si estás asociado a un sistema de fidelización. Pero vos no tenés idea de cómo ese dato de tu cédula de identidad, o tu DUC, está asociado a tu historial de compra de medicamentos, que podríamos argumentar es un dato personal sensible porque refiere a datos de salud, y quién tiene acceso a esa información, cuáles son los límites de la acción a esa información dentro de la empresa. Entonces, hay diversos ejemplos con los cuales podemos hablar, ¿verdad? Sobre por qué es necesaria esta ley y sobre por qué también va a ser útil para el sector privado para que justamente en vez de que cada uno esté craneando cuál es la mejor manera de proteger de tal o cual manera, puedan directamente seguir parámetros establecidos de manera colaborativa. En este caso, Eduardo, no hablamos de los datos personales de las redes sociales, porque eso tengo entendido. También hablamos, esta ley refiere a cualquier dato personal que sea recolectado en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, afecta también a, ¿cómo digamos? Independientemente de la empresa que sea. A las personas públicas en el extranjero, sí. A cualquier persona que tenga información sobre o que haya sido recolectada en Paraguay, tiene como que hacer el compliance, como se le dice, o sea, el checklist para ver qué es lo que tiene que cumplir en nuestro territorio para efectivamente estar en línea con lo que la ley establece en materia de protección de datos personales. Y para eso justamente también es importante que tengamos una autoridad específica que se encargue de velar por el cumplimiento de la ley a nivel nacional e internacional. Ah, eso justamente, Iba. ¿Cómo controlar ese tipo de cosas? Y hay mecanismos, ¿verdad? Yo creo que los abogados pueden dar una mucho mejor idea de eso, pero distintos países tienen sus mecanismos de diálogo con las grandes plataformas, ¿verdad? Para de esa manera asegurarse de que efectivamente se está cumpliendo. Es un debate internacional súper complejo, ¿verdad? Estamos hablando de plataformas que tienen mucho más poder que estados incluso. Pero todo depende del poder de mercado y del interés que tienen en seguir teniendo operaciones en un determinado país. Y todas estas empresas generan muchísimos ingresos por publicidad o por distintos tipos de usos que se dan dentro de las plataformas. Y por eso creo que nos merecemos entonces que tengamos una ley que efectivamente nos iguale a otras jurisdicciones también y nos proteja sobre el tipo de prácticas de estas empresas, pero también de las nacionales, ¿verdad? O sea, hay distintos niveles. Las redes sociales no son el único problema ni una ley de datos personales que se crea para abordar ese particular aspecto. Quizá el más visible, pero todos los actores recolectan datos personales. Y quién más, quién menos sabe de que en Paraguay se compran bases de datos por 100 dólares de 30.000 personas. Y sobre eso se generan mecanismos de estafa, de impersonación, ¿verdad? De sacar chics de telefonía móvil que después no son los de la persona con las cuales se valió la identidad. O sea, los ejemplos son varios. Entonces, una ley de este tipo viene de alguna manera a cambiar una serie de esas prácticas. Y efectivamente, más allá de apuntar a un cambio de cultura sobre la manera en la cual se recolectan datos personales, también a sancionar cuando sea el momento y cuando efectivamente se comprueben de que hubieron irregularidades en el manejo de datos personales. Y en este tema también, Eduardo, ¿entra lo que es Inforcom? Entraría todo. O sea, cualquier persona que recolecte, o sea, cualquier gente que recolecte datos personales es sujeto de esta ley. Entonces, la ley de datos crediticios justamente se llamaba ley Inforcom. Y una ley de ese tipo lo que vendría es ya a incluir todo lo que está en esa ley y sobre eso plantear otra serie de cuestiones que tienen que ver con esto que vos estás diciendo. O sea, habla también del tratamiento automatizado de datos. O sea, es una ley compleja, ¿verdad? Pero que realmente pone a la altura de la digitalización actual que vivimos. También del interés del Estado de digitalizar cada vez más sus procesos para efectivamente protegernos de manera de acuerdo. Eduardo, entonces, ¿es un proyecto de ley que presentan desde el TEDIC? ¿O están haciendo una especie de...? No, no, no. Este fue un proyecto de ley que empezó ya a trabajarse desde 2019 a través de un trabajo colaborativo con la Coalición de Protección de Datos Personales, que es un grupo conformado por distintos actores de la sociedad civil y del sector privado interesados un poco en esta ley, como activistas, defensores de derechos humanos, personas interesadas en temas de datos personales, que apoyamos, ¿verdad?, un proceso participativo de creación de una ley que se socializó con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y sobre eso se debatió este proyecto de ley en mesas de trabajo con distintas asociaciones, con sector público y privado, que acercó sus pareceres y sobre eso se generó y se dejó un borrador de ley que fue presentado en el Congreso en 2021 y que hasta ahora no hemos logrado como el hito de que se ha tratado en el Pleno, más allá de que están, vamos a ver un poco, la no tracción en el tema un poco después del ciberataque a la empresa de telecomunicaciones y entonces se están realizando una serie de debates nuevamente para ver si es que efectivamente podemos tener una versión consensuada que satisfazca a todas las partes y pueda llegar al Pleno del Congreso para un primer debate legislativo. Ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo y hacia eso estamos apuntando. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu explicación. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a las órdenes, ojalá que realmente en algunas semanas podamos tener una siguiente conversación pero que ya sea sobre un primer debate en el Congreso, y de que los legisladores también se pongan, nosotros en la coalición estamos más que dispuestos a hacer todas las explicaciones necesarias sobre el proyecto y cuáles son sus implicancias, pero también tenemos un equipo jurídico súper interesante que estuvo muy involucrado en digerir toda la información que en su momento llegó entre 2019 y 2020 y explicar esas particularidades, porque claro que es un tema nuevo, claro que es un tema que no todos entendemos, entonces la idea es aprender de manera conjunta buscando tener la mejor legislación posible. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Excelente, muchas gracias. Chao, chao. Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de TEDIC, sobre esta importante que se necesita, una ley de protección de datos personales.